Buenos días. Durante la jornada de ayer tuvimos prácticamente muy poca nubosidad durante gran parte de la jornada, sobre todo durante horas de la tarde en todo el territorio nacional. Esto produjo que no se reportaran precipitaciones en la red de estaciones meteorológicas. También una jornada que fue invernal, sobre todo en la parte occidental del país, donde hubo algunas estaciones que apenas superaron los 20 grados Celsius de temperatura máxima en el occidente del país, mientras que en la zona oriental también teníamos un descenso en cuanto a los valores de temperatura, aunque fueron ligeramente superiores. Hasta ahora tenemos la influencia de altas presiones, condiciones de muy poca nubosidad durante esta madrugada que han permitido un descenso marcado de las temperaturas. Observen esta imagen más ampliada, como se observa prácticamente con un tono muy similar al que tienen las nubes, porque la temperatura de la superficie terrestre prácticamente de todo el país es la misma que de estas zonas nubosas. Esto indica un descenso marcado, como les decía, de las temperaturas. Incluso podemos ver en algunos puntos un poco más oscuros estas zonas que no son más que cuerpos de agua presas, que no tienen estas temperaturas tan bajas como la superficie terrestre. Un contraste que solamente se ve bajo estas condiciones favorables, es decir, estas condiciones que han sido favorables producto no solamente de la poca nubosidad, sino también la debilidad de los vientos y la influencia de esta masa de aire tan fría sobre el territorio nacional. Los valores de temperatura a las 4 de la madrugada en 32 estaciones de 68 que posee el país reportaban temperaturas inferiores o iguales a los 10 grados Celsius. Y no solamente en el occidente y en la parte central del país, sino también en algunos puntos de la zona oriental. Por ejemplo, Ucarito, en la provincia de Granma, uno de los puntos que es más conocido por sus altas temperaturas, reportaba a esa hora 8.0 grados Celsius. Y la estación meteorológica ubicada en la ciudad de Guantánamo reportaba 10.9 grados. De estas estaciones, 8 tenían valores por debajo de los 7 grados Celsius. Acá las más significativas a las 4 de la mañana, temperaturas que deben haber continuado ascendiendo durante el resto de esta madrugada, justo antes del amanecer, cuando se reportan normalmente las temperaturas mínimas. Los valores más bajos, pues, estaban en las zonas de la llanura Habana-Matanzas, es decir, en las provincias de Mayabeque y Matanzas, donde las estaciones de Indio Atoy reportaban 3.7 grados Celsius de temperatura ambiente a esa hora. Colón, 4.2 grados Celsius. Otro valor interesante también lo tenía Bainoa, en la provincia de Mayabeque, con 4 grados Celsius. Se ven en el resto, temperaturas entre los 5 y 7 grados Celsius en La Habana. El aeropuerto José Martí reportaba a esa hora una temperatura ambiente aproximadamente de unos 6 grados Celsius. Y los valores más bajos en las provincias de Villaclara y de Cienfuegos, estaban en Santo Domingo con 6.2 y Aguada de Pasajeros con 6.3 grados Celsius. Les reitero, temperaturas que durante el resto de la madrugada deben haber continuado ascendiendo justo antes del amanecer, cuando se reporta la temperatura mínima más, es decir, la temperatura mínima típicamente. Para la jornada de hoy, pues, muy poco cambio en cuanto a las condiciones del tiempo. Tendremos del amanecer mucho sol y así estará durante gran parte del día. También durante la tarde tendremos predominio de poca nubosidad. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula para la jornada de hoy. Y también durante la noche predominará nuevamente el cielo con poca nubosidad. Esto va a permitir que asciendan ligeramente las temperaturas respecto a ayer, pero que el día sea todavía invernal. En el occidente valores entre 23 y 25 grados Celsius de máxima para el resto del país. Estarán por encima de los 26 y llegarán hasta 29 grados ya en algunos puntos del sur oriental. En la noche, descendiendo nuevamente las temperaturas, producto de la poca nubosidad, valores de esa hora en el occidente entre 15 y 17 grados, superiores en algunos puntos costeros. Y también muy similares en zonas del interior de la parte central del país. En la zona oriental, ligeramente superiores valores cercanos a los 18 grados a esa hora. Los vientos para hoy, variables débiles en todo el país en cuanto al mar. Pues tendremos mar tranquilo en la costa norte del occidente y el centro. Tendremos para ambos litorales orientales poco oleaje. También para la costa sur de la región occidental del país. Así que para la jornada de hoy, bueno, luego de esta madrugada que ha sido notablemente fría prácticamente en todo el territorio nacional. Vamos a tener otro día ligeramente invernal en el occidente, con muy poca lluvia para todo el territorio nacional. A usted le deseo que pase un excelente día y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.